Tengo a veces deseo de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volveré a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, hazme dormir Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura ¿Cuántas veces me siento perdido durante la noche? Lady Laura, con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la palma apretando mi hombro seguro dirías Ya verás, ya verás que mañana las cosas te salen mejor Oh Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Oh Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, hazme dormir Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura